¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque alguna vez se queda este sin batería, el azul Entonces, como no quiero que esto me pase, voy a escuchar por partida doble Y así me aseguro de siempre estar escuchando, ¿vale? Bueno, me he saltado toda la historia esta Encuentra al menos 20 bolsas de monedas y vuelve a la salida Escóndete y huye de los tratos Toca para coger Colecciona ojos Y toca sobre los ojos para mirar Y usa el mapa y los ojos para moverte seguro, ¿vale? Pues venga A ver, tenemos un joystick por aquí Y, vale, con el otro dedo, pues giro Como si fuera un mando de este, vale A ver, no sé, la tele ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Una! ¡Qué fácil! Ahora te haces el valiente, ¿no? A ver, voy tocando todo, ¿eh? Tap de icon to see the map ¿Qué icon? Ah, este Vale Vale Vale, o sea que el tío va haciendo un mapa Va haciendo un mapa de las zonas por las que voy pasando Eso está bien El cojín no me lo puedo llevar Push tu vendedor Ahí, a saco Vale, te lanzas directamente No puedo irme todavía Tengo que encontrar 19 bolsas más de monedas, vale Pues venga Pues, eh... Joder ¿Subimos las escaleras o cómo? A ver qué hay por aquí ¡Un ojo! Eso es un ojo de esos... Vale, a ver, a ver, a ver Solo es un ojo Joder Tío, me estaban hablando súper cerca Vale, vale, vale 3Di con tu sí Para ver el qué Hazla tú Pero... ¿Y qué era eso? A ver Estoy tocando en el reloj Bueno, no parece que haga nada Joder, tío Y antes la voz esa de quién era Pasar debajo de un escalero No sé si alguien será supersticioso Esto es una bolsa de dinero Vale Vamos a ver primero Qué hay en esta puerta Otra bolsa de estas Eso es... Joder Pero es que hay una voz de una niña Vale Salimos, eh, chicos Vale Hemos evitado pasar por debajo de la escalera Lo que no sé es si pasará algo Si pasamos debajo Run Run, 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 run ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, esto se mueve Esto se mueve Fuera, 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 fuera Sal de aquí Vuelve a... Entra, 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 entra ¡Oh, primero! ¿Dónde va a salir la mía de The Ring de ahí? Tú, tú, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Vale, a ver Bueno, pues no, no, no No ha sido una buena idea Pasar por debajo de esa escalera Y esto se ha empezado a mover, tío A ver Vamos otra vez Donde estábamos El rock funciona Joder, vale, vale, vale Nada de escalera Tres puertas, tres puertas ¿Por cuál empezamos? Joder, tío, estoy cagado con esto Estoy pensando, ¿eh? Por cuál entrar Vamos a empezar por aquí Por la izquierda Vale, esto es como una habitación grande Hay un ojo ahí en la pared Te decían al comienzo Utiliza los ojos Y el mapa para mantenerte en lugares seguros Mira, ahí hay una bolsa de dinero Y ahí hay otra Tutú, ¿qué es esto? Vale, vale, vale Espera, espera, espera A ver a dónde me lleva esto Es un anodo del reloj Tío, tío Esto se está empezando a poner chongo Me piro de aquí Había una bolsa de dinero, me parece ¿No? Se ha calmado, se ha calmado Hemos calmado el espíritu Vale, nos vamos de aquí Vamos a la derecha, ¿vale? La última va a ser ¿Qué pasa? ¿No se abre o qué? No, esto parece que no se abre Vale Puerta de la derecha cerrada Pues vamos a intentarlo aquí Tío, ¿pero qué es esto? ¡Hostia! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! Quería entrar a la puerta, tío Pero ¿a dónde quería que corriera? Si no podía Vamos a darle otra vez Pero si es que no podía Si estaba O sea, igual me tenía que volver a meter Otra vez en el Vale, esta vez vamos a cambiar Vamos a cambiar ¡Uy! Mira, aquí hay una bolsa de dinero Una llave ¿Tú te cambian el mapa? ¿Cada partida me cambian el mapa? Vale, en esta... Esta vez Mira tuya Aquí antes había un ojo Y ahora no hay un ojo Mira, ya hay un ojo A ver Ahí veo un montón de monedas Ah, ya entiendo Los ojos Los ojos te dicen dónde está el fantasma Y está en otro sitio En el que no hemos estado Bueno, vamos a subir Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Está ahí, está ahí Está ahí Corre, 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 corre Corre como si no hubiera un mañana Métete ahí dentro Métete ahí dentro Sal de aquí Maldita sea, maldita sea, maldita sea Y aquí no hay ojo Para ver dónde está Vale Eso es un fallo del juego de transformas Lo de... Lo de... Cuando le des al mapa Te quitan la música Y es un corta rollos Vale, vale, vale Creo que ya hemos conseguido Despistar al fantasma Cinco de veinte Cinco de veinte Joder, es que no quiero salir otra vez Venga Esta puerta Tampoco se puede abrir Aunque ahora tengo una llave Que antes no tenía Y aquí... Y aquí antes había una llave Y ahora no hay Joder, ¿qué es esto? ¡Oh! Entra aquí dentro Ciérrate, ciérrate puerta Ha pasado, ha pasado Ha pasado por el otro lado Tío, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Voy a salir por el otro lado Y voy a correr Como si no hubiera mañana A las escaleras del fondo ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Entra! 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 Entra, maldita sea ¿Qué hago, tío? ¿Y cuándo salgo de aquí? Me la juego, ¿eh? Se ha ido la música ya Vale, ya no está Voy a bajar Vale, ahí hay un ojo Pero entonces Sabiendo eso No me voy a gastar los ojos Hostia, qué susto Es una rata Es una rata Bueno, yo estoy tirando a andar Y como me salga el fantasma Chaval, me voy a cagar Porque ni sé hacia dónde estoy yendo Vale, una bolsa de estas A ver, vamos a usar el ojo este No sé No sé si eso es cerca o lejos Ratas Tío, esto Estoy bastante perdido Vale, a ver Esas puertas de ahí Ese pasillo Vale A ver A ver Run Es que no tengo ni idea de dónde está Corre, 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 corre Vale Bueno, no tengo tan mal sentido ¡No! No, 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 corre, 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 corre ¿Por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? Maldito idiota Ven, 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 ven Vale A ver Vamos a subir con calma Con todo el cuidado del mundo Vale Estamos en el piso de arriba Estamos a mitad de camino Tenemos ya 10 bolsas de dinero ¿Qué dices? O sea, ¿para qué narices quieres el dinero, tío? Te está persiguiendo un fantasma O sea Que le den por saco Aquí hay un ojo Y aquí hay una caja fuerte Yo entro Yo ya paso de los ojos y paso de todo Yo voy buscando dinero, tío Mierda, viene, viene, viene Siempre que se empiezan a mover cosas acaba viniendo ¡Corre! Mierda, mierda, mierda No sé, no sé dónde estoy ¡No jodas! Pero, dejadme en paz Entra Aquí ¡Uh! Bolsas de dinero 13, 13, 13, 13 Tú, tú que nos pasamos el juego, ¿eh? ¿Por aquí se puede salir? Full version tu apendedor Sí, sí Sí Sí, sí Sí, eso me parece muy bien, pero Vale, está por el reloj, el fantasma Se ha quedado pillado, tío No, que me lo estaba pasando bien Mira, está el fantasma en la sala esta donde estaba Estoy girando, tratando de girar, pero Es que no sé dónde se ha metido, tío Ah, qué rabia Se ha quedado como pillado Vale, pues venga, vamos al menú Vamos al menú Esta vez, a ver, ya sabemos cómo va No sé si me lo voy a poder pasar Pero en cualquier caso En cualquier caso, voy a ir directamente por las partes nuevas que no hemos explorado Es decir, vamos bien arriba Vale Esa Esa maceta se está moviendo, con lo cual Seguramente ya me han visto Joder, tú, se está moviendo todo Bolsas de dinero Bolsas de dinero Oye, la Joder Full version tu opendedor, vale No me gusta, no me gusta cuando el tío esté ¿Y esto? Hostia Vale, bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hostia, este Joder Me va a llevar el mismo susto Vale, vamos a mirar dónde está el El fantasma Vale, el fantasma está abajo O sea que tenemos Tenemos un poquito de tiempo Vale, llevamos 8 ¿Por qué tiene una foto de Dumbledore aquí, tío? 9 Aquí es donde entramos antes Que nos vamos a ir de aquí Enseguida Vale, que es donde se nos quedó pillado antes Que pues ahí tiene un bugger El juego, simplemente Bueno, parece que esta No me dejan abrirla Vale Mira, aquella otra 11 Espera, vamos a mirar Dónde está el fantasma, tío Está por el reloj Está por el reloj Vale, vale, vale Pero lo que quiere decir Que ya ha subido una planta Y que en breve va a llegar aquí Esto no es por donde he venido Hostia tú Estos son las escaleras Y el bicho estaba por el reloj No, ha vuelto a bajar Ha vuelto a bajar Ha vuelto a bajar Es nuestra oportunidad Venga, fuera, fuera, fuera Fuera Nos vamos abajo Nos vamos abajo No, 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 no Era por aquí Era por el otro lado Vamos, vamos Vamos, baja Eso es, eso es Eso es Reloj Vale, ahí tenemos un ojo Que nos lo guardamos Mira, aquí hay un dinero Nuestro Tenemos 12 ya, eh Tenemos 12 13 con este Entra, entra, entra Vale, aquí había varias bolsas 14 15 Vale, si bajamos al sótano Yo creo que ya lo deberíamos tener Está subiendo Está subiendo Está subiendo Vale, vale, vale Es el momento Espera Vamos a cerciorarnos Sí, 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 sí Está arriba Está arriba Está arriba Vale Joder, qué partida O sea, esta partida No me No está teniendo ya muchos sustos Pero Vale, vale No pasa nada No pasa nada No Pero si no estaba ahí Si no estaba ahí Pedazo de trolazos Tío Vale Se acabó Se acabó Se acabó Ahí es bueno Lo teníamos ya Lo teníamos ya Solo quedaba bajar al sótano Pero no estaba ahí No estaba ahí Si estaba arriba Si lo habíamos visto Tío Vale, ya está Ya está, bueno Totalmente O sea, si lo que buscáis Es terror O sustos No está mal el juego No está mal el juego En absoluto En absoluto Tiene algún bug Si no tienes la versión completa Pero desde luego Esta versión Para ser la Little No está nada Pero que nada mal Vale En fin Ice Es como se llama Vale, yo lo he encontrado gratis En la Apple Store Imagino que también estará en la Google Play Store En fin, chicos Espero que os estén volando Esto de la semana de Halloween Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Viciaros con muchísima Muchísima responsabilidad Hasta pronto